Hola, PC Tutoriales, hoy vamos a ver cómo mostrar tu carpeta de música en inicio, ¿ok? Esto nos servirá para tener un acceso más rápido a tu música. Por ejemplo, si nos vamos a inicio, no nos sale la carpeta de música. Lo que tendríamos que hacer es crear un acceso directo aquí en el escritorio o en la barra de tarea. Pero hay una manera muy fácil y sencilla de hacer esto, sin estar creando carpetas ni nada. Para esto lo que vamos a hacer es dar clic derecho en el escritorio y nos vamos a ir a personalizar. Aquí nos vamos a ir a inicio y vamos a dar clic aquí. Y aquí te va a aparecer una lista en la cual podemos elegir qué queremos que se muestre en inicio. En este caso, puedes elegir documentos, descargas, música, imágenes, videos. La carpeta que vamos a elegir es música. Activamos y si vamos a inicio, ya verás que te sale la carpeta de música, ¿ok? Es así de sencillo. Y bueno, como te dije anteriormente, también puedes activar cualquier carpeta. Y nada, cerramos aquí. Y ya tendremos nuestra carpeta en inicio. Y ya tendremos una carpeta en la parte de nosotros. Gracias. Gracias.